Decenas de millones de personas siguen confinadas este miércoles 6 de julio en China debido a un repunte de contagios de COVID-19, por lo que los ciudadanos de Shanghái temen el regreso de restricciones sanitarias severas. La mayor ciudad del país estuvo confinada durante dos meses en la primavera boreal y las estrictas condiciones impuestas enojaron a gran parte de sus 25 millones de habitantes. Desde el 1 de junio, la mayoría de las restricciones fueron suspendidas, pero algunos barrios seguían temporalmente cerrados tras la detección de algunos casos. Cinco semanas después del levantamiento del confinamiento, los habitantes temen que vuelvan las restricciones, pues aseguran que la gente ya no le tiene miedo al COVID sino a quedarse encerrada en su casa. Las autoridades lanzaron una nueva ronda de test masivos en la mitad de los distritos de Shanghái y este miércoles cerraron nuevamente los locales públicos de entretenimiento, incluyendo pubs, cafés de internet y karaoke, informó el gobierno local. Asimismo, algunos residentes reportaron el martes 5 de julio en redes sociales que recibieron raciones de alimentos del gobierno, como ocurrió meses atrás. Incluso la capital de China reforzó las medidas sanitarias y señaló que a partir del 11 de julio, las bibliotecas, museos y cines solo serán accesibles para las personas vacunadas. El repunte es un desafío para el presidente Xi Jinping, quien la semana pasada reafirmó el compromiso con la política china de cero COVID, ya que la consideró una estrategia necesaria para evitar costos médicos y proteger a las personas mayores, quienes tienen un índice de vacunación bajo.